¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Copotito y el día de hoy veremos las figuras de Leonardo y Rocksteady de las Tortugas Ninja, Chaos Mutante. Bienvenidos de regreso amigos a la ciudad de Nueva York, una ciudad llena de héroes y criminales, en donde se han llevado a cabo grandes eventos cinematográficos, como las películas de Spider-Man, Los Avengers, Las Tortugas Ninja y claro, Mi Pobre Angelito 2, Perdido en Nueva York. Pero hoy no veremos juguetes de Mi Pobre Angelito. ¡Ah, yo quería ver un juguete de... ¡Kevin! ¡Kevin! Hoy vamos a ver las nuevas figuras de Las Tortugas Ninja, una nueva colección de juguetes de Playmates, que sacaron para la más reciente película de Las Tortugas Ninja en 2023, Las Tortugas Ninja, Chaos Mutante, una película de Nickelodeon y Paramount que se estrenó en los cines. Y pues vamos a comenzar revisando la línea de figuras básicas de esta colección. Tenemos por lo pronto nueve personajes para la serie 1, vienen en estos packs individuales, y cada personaje tiene un precio de $349 pesos mexicanos. Si les parece bien amigos, pues vamos a comenzar aquí con Leonardo. Aquí tenemos un paque bastante colorido, me gusta mucho la temática así de colores morado con verde, tenemos ahí slime, grafitis, tenemos aquí a Leonardo. Por aquí vemos el logotipo de la película, en inglés, pero es Las Tortugas Ninja, Chaos Mutante, de Nickelodeon por supuesto, tenemos aquí la figura, y luego encontramos aquí su nombre que es Leonardo, el líder, recomendado para mayores de 4 años, aquí está el código de ítem, y de Playmates Toys. Y en la parte de atrás, pues encontramos por aquí toda la colección de la serie 1, que son Leonardo, Rafael, Donatello, Miguel Ángel, tenemos aquí a Splinter, y de villanos tenemos aquí a Rocksteady, Bebop, Leatherhead y Superfly. Y aquí abajito, como pueden ver, pues tenemos una tarjeta coleccionable de Leonardo, que podemos recortar, y dice Leonardo, el líder. Y luego tenemos aquí, bueno, dice Leo es el líder, y tenemos por aquí muchas cosas en diferentes idiomas, pero vamos a encontrar donde dice en español, y comienza por aquí, dice, bueno, quiere ser, él sueña en liderar a sus hermanos, y convertirse en un equipo imparable de lucha contra el crimen. Muy bien, y por acá, es que vienen muchos idiomas, dice, armas, par de katanas, y sueño, ser un líder intrépido. Muy bien, Nickelodeon Movies, Paramount Pictures, las Tortugas Ninja, la película.com, playmates.com, proista Leonardo, y para acá que la sigas en su canal de YouTube. Muy bien, youtube.com, arroba Tortugas Ninja, TMNT. Muy bien, amigos, y eso es todo básicamente con el empaque, así que no perdamos ya más tiempo, y vamos a abrir aquí a Leonardo, que tengo bastantes ganas de abrir finalmente, una de estas nuevas Tortugas Ninja, porque yo coleccionaba las del 2012, de la serie Nickelodeon, y después sacaron un reboot, pero esas no me gustaron tanto, y luego vi estos diseños y dije, wow, estas sí están padrísimas, y bueno, la película también se ve bastante buena, así que claro, que tenía que reseñar algunas de ellas. Así que bueno, abrimos aquí la cajita, no destruimos tanto el empaque al parecer, bueno, así sale por aquí, y vemos que es una figura con bastantes accesorios, pero primero, lo primero que tenemos que hacer es quitarle aquí, y la liga, la liga, el clan del pie, vamos a ver cómo saldrá esto, tito peleándose con una liga otra vez, muy bien, y aquí simplemente con mucha paciencia, deshilachamos todo eso, y aquí debería salir Leonardo, muy bien, salte Leo, ven te Leo por acá, muy bien, aquí está Leonardo, oigan, qué padre figura, la neta, por aquí lo colocamos, y ahora tenemos bastantes accesorios, me sorprende, porque tenemos aquí una katana, después tenemos aquí otra katana, porque Leo siempre usa dos, bueno, ya se me cayó por allá, vamos a ponerse aquí, después tenemos todas estas piezas, que voy a utilizar aquí a la vieja confiable, para cortar esa liga de plástico, parece que tenemos todos estos accesorios, que tenemos que recortar, de aquí, por ejemplo, bueno, al rato los saco todos, pero tenemos cuchillos, tenemos aquí estrellas ninja, kunais, a una pizza plateada, qué es eso, guácala, no creo que nadie se quiera comer eso, y finalmente un último accesorio, es una tortuguita, que me parece representa a Leonardo bebé, así que vamos a ver qué es todo lo que tenemos, comencemos con la figura básica de Leonardo, que es la pieza principal, todo lo demás es puro relleno, aquí tenemos pues a Leo, con este nuevo diseño para el 2023, mantiene su tradicional mascarilla azul, vemos que su color es verde clarito, y brillante, tenemos aquí su cinturón, con la letra L de, oh, Leonel, no, oh, menos, como que Leslie, L de Leonardo, pues claro menso, de qué más va a ser, pues L de lúcer babotas, oye, tú regresate a tu empaque, Tito, la verdad es que la L, tampoco es de Leonardo, qué, pero entonces, L de qué, es una L de, Luis Miguel, como dice, espera Leo, tú también eres fan de Luis Miguel, pues si Tito, quién no, miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito quererte, culpable o no, miénteme, con un beso, que parezca de amor, no, espérate compadre, sin beso, sin beso, bueno, sabes que ya dame ese micrófono, y deja, deja de cantar canciones de Luis Miguel, Leonardo, esto no tiene nada que ver con la reseña, mejor vamos a ver qué más tenemos aquí en su cinturón, tenemos aquí la hebilla, por aquí algunas estrellas ninja plateadas, me encanta ese color, y ahora, bueno, por acá tenemos algunos protectores, para las rodillas, para los brazos, para las muñecas, y luego si bajamos, encontramos aquí sus piernas, con esas patas extrañas, muy extrañas patas de dos dedos, que me recuerda justamente a dos dedos de la princesa y el sapo, y sí, así se llama el vato, dos dedos, deberían sacar un juguete de dos dedos, por atrás podemos ver aquí su caparazón, con los cintos, tenemos aquí impresa la información, que dice, vamos a ver, Park Pictures, Playmates, y luego está en una dirección, calle Wallaby 4 Sydney, hecho en China, y por acá tenemos aquí, el guardador, el guardador criminal, mutilador, no sé cómo se llama esto, pero es para guardar las katanas, que de hecho se puede remover, así que lo puedes quitar, o lo puedes poner a tu antojo, y sobre las articulaciones, pues hay papaya de Celaya, mejor díganme dónde no tiene, porque esta figura está llena, así que vamos a revisarlas de una por una, comenzando aquí por la de la cabeza, que puede girar por completo, porque los leos lo pueden ver todo, tenemos articulación también aquí, en las, pues en las axilas, y luego tenemos aquí articulación, en los codos, en las muñecas, por supuesto me refiero, en ambos brazos, y luego tenemos aquí articulación, circular en las piernas, para darle bastante rango de movimiento, tenemos también por supuesto en las rodillas, aunque un poco limitada ahí, por los protectores, pero si tiene, y luego articulación también, en las patas, que puede girar por completo, y me parece que es todo, bueno sin contar aquí, la cosa removible de la porta katanas, pero esa no es articulación, simplemente tenemos ahí en todas partes, y es una figura muy 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 articulada, definitivamente puedes crear grandes y únicas poses de acción, ahora hablemos de los accesorios, como arma principal, tenemos aquí sus katanas gemelas, las cuales puede llevar consigo aquí en los brazos, ponemos una por aquí, y en este brazo también le cabe, pero está un poco más debilucho, ahí está, no la agarra tan bien, pero ahí está, las puede tener aquí en ambos brazos, en pose de acción, o también lo que les decía, puedes guardar aquí las katanas, en el porta katanas del caparazón, las deslizamos aquí en la entradita, una por aquí, y la otra por acá, justo así, muy bien, ahí las tiene listas, para cuando las quiera sacar, si no las quiere estar cargando, y si de plano no las quiere, bueno simplemente removemos todo, y ahí nos queda Leo normal, nos vino también esta pequeña tortuguita, que me parece que representa a Leo bebé, y bueno, no hay nada que lo distinga de los demás hermanos, pero tenemos ahí esta cosita, para colocarlo en alguna parte, de ser posible, no sé, y no está pintada el caparazón, la verdad no tiene, ahí se me cayó, no tiene tanto detalle, pero está bonito, y está, pues está lindo que lo hayan incluido, ah, antes de como convertir en una tortuga ninja mutante, ay, los viejos tiempos, y el resto de los accesorios, pues son armas genéricas, medio chafas, que tuvimos que recortar de un pedazo de plástico, así como si fueran rebaba, así que no son de la mejor calidad posible, pero hey, fueron gratis, y a caballo regalado no se le ve colmillo, así que, pues ni modo, gracias por incluirlas además, tenemos aquí esta cosita, que es como un contenedor de mutaje, no me quiero imaginar, y luego tenemos por aquí un kunai, como esos de Naruto, tenemos aquí un cuchillo, por si le quiere partir la torre a alguien, tenemos por aquí otro kunai, otro kunai, porque parece que le encantan los kunais, tenemos aquí una estrella ninja, ahí está un poquito más grande, no plateada, sino gris metálica, y finalmente tenemos un pedazo de pizza, pero que no está coloreada, es toda metálica, así que digamos que no se me antoja mucho, bromeas, como no se te puede antojar este sagrado alimento, la pizza siempre es deliciosa en todas sus presentaciones, la pizza de Don Cangrejo, es la mejor pizza para ti, para mí, la pizza de Don Cangrejo, es la mejor pizza, para ti, para... ¡Ya cállate esponja! Pues no sé si la de Don Cangrejo sea la mejor pizza, pero esta definitivamente es un pedazo delicioso, y se los voy a demostrar, miren, vaya, parece que la pizza de metal terminó siendo un buen negocio, para los dentistas, ¡Ay, te voy ya! Bien amigos, ya revisamos aquí al primero de los héroes, así que ahora es tiempo de un poco de maldad, y revisemos aquí al primero de los villanos, que es Rocksteady, y dice aquí, el mutante musculoso, muy bien, uno de los villanos clásicos de las tortugas ninja, que viene aquí en un nuevo diseño para esta película, a diferencia de Leonardo, no viene aquí su imagen, sino la de los cuatro hermanos, tenemos ahí a Leo, a Rafa, a Mikey, y a Donnie, a Donatello, tenemos lo mismo del logotipo de la película, grafitis por aquí, con nombres incluso de los personajes, ahí está el maestro Spinter grafiteando, Nickelodeon, y lo mismo de siempre, de cuatro en adelante, ahí está el número de ítem, y por abajo veo que tenemos un pequeño instructivo de cómo armar a Rocksteady, porque viene sin un brazo, así que bueno, así se ve por atrás, con toda la colección de figuras, aquí los vemos un poco más a detalle, aunque son solamente los personajes, no viene tal cual la imagen del juguete, y vamos a leer aquí su tarjeta coleccionable, dice Rocksteady, y vamos a buscarlo en español, y dice, con una constitución de tanque, Rocksteady es puro músculo mutante, él y Bebop hacen una pareja peligrosa, pero sus cerebros son más bien considerados, pequeños hasta para los tontos, uy, o sea que está bien menso este tipo, tiene una mosca ahí volando, y dice aquí el peligrómetro mutante, o el medidor de amenaza mutante, y tiene tres, la verdad no sé si es mucho o poco, habrá que ver en comparación a los demás cuánto tiene, pero tiene tres amenazas, tres, sí, así que vamos a ver qué tal están los demás, y no perdemos ya más tiempo amigos, y liberamos aquí a este, gran villano de las tortugas ninja, que se ve que es una figura genial, y también, tendrá bastantes accesorios, así que vamos a recortar aquí, la cajita, sacamos, muy bien, tiene el mismo fondo que Leo, y este es bastante grande, al igual tenemos que pelearnos aquí un poquito, con el lazo, el lazo de la verdad, muy bien, este fue mucho más sencillo de quitar, este es gris también, para hacer combinación, este, sí, porque combina con Rocksteady, y vamos a ver, sacamos aquí, ay, necesito la vieja confiable, para cortar esta pequeña liga, está, muy bien, se cayó, y tenemos ahí por ejemplo, alcantarillas, cuchillos, metralletas, ok, bueno, un juguete bastante violento, y vamos a ver, sacamos aquí, a Rocksteady, se ve bastante menso, pero bastante temerario, también ahí no tiene brazo, vamos a ponerlo por acá, y luego tenemos aquí más accesorios, aquí está el brazo que le falta, muy bien, como Buzz Lightyear, que le faltaba un brazo, o como Bucky, ahora aquí, a Rocksteady también, habrá que ponerle su bracito, y finalmente tenemos aquí, otra pistola, otra metralladora, muy bien, porque es un tipo bastante pacífico, y antes de comenzar con la reseña, pues vamos a ponerle aquí el brazo, de una buena vez, para ver, como es que lo insertamos, se pone ahí, se traba, y listo, creo que ya está la figura completita, aquí tenemos pues la versión más reciente, de este clásico personaje, un rinoceronte mutante musculoso, que también está pues, medio menso, pero aún así es una gran amenaza, vemos que la forma de su cabeza, es así como que, pues como que muy curiosa, parece que está jorobado, de Notre Dame, tiene aquí sus colmillos, brillantes y afilados, bueno solamente uno de dorado, y del otro lado también, estos los tiene dorados, y los otros simplemente pues, normales, sin embargo los cuernos, miren nomás, esos si son mortíferos, el tipo es un mastodonte, vemos aquí su camiseta interior, está bien panzón, tiene aquí una banda de artillería, con municiones, que le cuelga pues toda la espalda, tenemos aquí de hecho la información, misma que Leonardo, y tenemos unos bolsillos de trasero, por si quiere guardar pues, algo en sus bolsillos de trasero, claro, tenemos aquí pantalones del ejército, pantalones militares, al igual que unas botas bastante, bastante chidas, y a pesar de esta forma tan extraña que tiene, y a pesar de esta forma tan poco convencional de la figura, se las ingeniaron para hacerlo también súper articulado, y es que chequen esto amigos, tenemos articulación aquí en los brazos, en los codos, en las muñecas, que pueden girar por completo, tenemos articulación también aquí en las piernas, para poderlo sentar, en las rodillas, para poderlo pues sentar de esta manera, y también, en los zapatos me pregunto, no, 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 en los zapatos no, pero tenemos articulación circular, que le permite hacer esto, poses medio extrañas, pero pues poses de acción finalmente, y bueno, ahí están las articulaciones principales, pero la que más me gustó en mi opinión, es la de la cabeza, porque miren esto amigos, la cabeza puede moverse hacia los lados, para allá, y para acá, y es una articulación bastante extraña, que no me había tocado ver personalmente, pero miren como gira, es bastante interesante, ahora vamos a ver los accesorios, que son básicamente puro armamento, empezando con lo más sencillo, tenemos por aquí un cuchillo, tenemos esta alcantarilla, que funciona también como una especie de escudo, órale perro, lo acuchillo y me defiendo, tenemos este martillo como de construcción, bastante grande y largo, y tenemos también dos diferentes tipos de ametralladoras, ya no es tan común encontrar este tipo de armas en juguetes para niños, así que me sorprende cuando tenemos pistolas más realistas, además, las tortugas ninja hoy en día tienen más fans adultos que niños, niéguemelo, estos personajes clásicos son para todas las edades, podemos entonces equipar al rino con sus dos pistolas, como el ratón vaquero, pero lo mejor de este personaje no es ni su diseño, ni sus accesorios, lo mejor de esta versión de Rocksteady, es que su voz en inglés se la da, así es amigos, esta versión de Rocksteady, es una variante más de John Cena, entonces ya tengo uno más para mi colección de John Cenas, Espera Tito, no puedes tener tantas variantes juntas de John Cena, el multiverso puede colapsar, Strange, tranquilo, tú siempre dices eso y nunca pasa nada, y tú exageras mucho, además, ¿qué es lo peor que podría pasar, eh? Hola amigos, yo soy la Roca Johnson y, yo solo sé decir de nada, por las pizzas que traje del mar, ¿qué pedo? ¡Ah, Patricio, mira, es un rinoceronte marino, de seguro lo trajo el sonido del ataque de un oso marino, menos mal que todos tenemos nuestros calzoncillos antirrinocerontes, ¿verdad, Calamardo? ¡Ajá! Bueno, este, yo... Calamardo, no traes tus calzoncillos, de hecho, ni siquiera tienes calzoncillos, Calamardo está desnudo, ¡Oh, oh! ¿Cómo es, tortuga? ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Yo no soy ninguna tortuga! ¿Ah? ¡Ah, no! Pero si eres verde, y calvo. Pues para su información, habemos muchos calvitos verdes en este mundo, señor. Yo solo sé por decir de nada. ¡Arriba los verdes pelones, mija! Y bueno amigos, pues en resumen, esto fue todo con las figuras. Me parece que son de excelente calidad, los diseños de los personajes son muy buenos, y además nos regalan muchos accesorios. Puede que no sean de la mejor calidad, pero hey, son gratis, y lo gratis, pues, ¿qué es gratis? Lo gratis, pues es gratis. Frases inmortales de Tito Capotito. Bueno, ya ni sé si son completamente gratis, pero al menos los incluye el precio, así que... Así que antes de ocasionar otro caos multiversal, o en este caso, un caos mutante, pues, ¿qué les parece si ahora pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amigo Tanuki Kart 630 de Temuco, Chile. Saludos a El Chamorric 134. Saludos a Gumball Watterson de Guatemala. Ay, qué extraño, yo pensé que era de Elmore, pero bueno, de Guatemala. Saludos a Keilir y Kilian de Querétaro. Saludos a Emiliano Ruizazpe de Chile. Saludos a Juancho Mexicano de Argentina. Ah, qué extraño. Saludos a Matías Gustavo de Perú. Saludos a mi amigo Yeshua de México. Saludos a mi amiga Lucero de Perú. Saludos a Pau de Argentina. Saludos a Ricardo y Paula de Perú. Y finalmente, saludos a mi amigo Adriano, también de Perú. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál es su variante favorita de John Cena. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Ahora necesito a mi compa el marrano! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, pero ese marrano no! ¿Por qué no? ¡Si soy el cerdo más vergonzoso de YouTube! ¡Ahora necesito a mi compa el marrano!